¿Cómo estará la señora San Miguel revolcándose en su cama al ver que estoy en la cabeza del gran equipo de los guerreros? Buenas noches, señor Renzo. Buenas noches, tribunal. Ahora sí llegó el momento. Llegó el momento de conocer a su dupla. Y yo personalmente creo que es la mejor dupla. Veamos el siguiente video. Hoy, usted debe renunciar definitivamente al equipo de los combatientes. ¿Está dispuesto a hacerlo? Le advierto que no será nada fácil. Muchos han fracasado en el intento. Su responsabilidad es muy grande. Que no usó ese micrófono. Es y será siempre un ícone de esto. No me desbraude. Los guerreros serán su nuevo equipo. ¿Está claro? Llegó el momento de saber quién me acompañará. Yo, la verdad, no tengo la menor idea de quién podría ser. Solo espero que sea alguien que esté a la altura del programa. Y que tenga la capacidad de defender a su equipo. ¿Será hombre o será mujer? ¿Habrá conducido antes un programa de este tipo? Ahora sí llegó el momento, señor Renzo. Pero esta persona es una granosidad. Pero esta persona es un queridabo del mundo. Creo. Que como ha dicho en el video. se ha logrado desprender del equipo de los competentes porque a partir del día de hoy su compromiso es y será para el equipo de los guerreros esta persona me ha prometido dejar absolutamente todo por el equipo de los leones y todos con ustedes la dupla que será Miguel para el equipo de los guerreros que se abra la puerta y será la dupla de Rindo ¡Catia! ¿Cómo estará la señora San Miguel? ¡Revolcándose en su cama al ver que estoy en la cabeza del gran equipo de los guerreros ¡Revolcándose! 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 emocionada la verdad por favor llámenla a ver si todavía está bien porque me han dicho que hay dos ambulancias afuera en su casa ¡Revolcándose! ¡Revolcándose! He llegado eso quería decir gracias Pite porque no quiero que me digan el reemplazo de Juana San Miguel dejando claras las cosas porque he venido a quedarme o sea que si viene después con el berrinche de que ¡Ay! ¡Estaño a los guerreros! ¡Quiero ver! ¡No! ¡Ya no! me vengo a quedar así que te irás a pelear con Renzo ¡No! porque yo me quedo aquí están recibiendo currículos en otros canales así que podrías podrías ir dejándolos debajo de San Felipe en Santa Beatriz no sé pero me vengo a quedar otra cosita amigo Renzo quiero decirle a los millones de fanáticos de los combatientes que si estoy aquí representando a los guerreros lo vamos a hacer con el alma y corazón sin envidias sin maldades porque este equipo huele a juventud ¡A partir de ahora! ¡Ay no! ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir eso? Patricio nunca has liderado este equipo durante mucho tiempo me gustaría escuchar unas palabras dándole la bienvenida a Katia o algo que tengas que decir Sí, la verdad dentro de mis posibilidades Katia eras la favorita de estar acá por más que hayas estado un tiempo con los combatientes creo que la persona que podría liderar a los guerreros eres tú es una etapa nueva de ahora en adelante a la chata la amamos todos pero ella decidió dar un paso al costado y ahora el cupo quedó abierto es tuyo no eres el reemplazo de nadie te vamos a abrazar y querer como si fueras nuestra conductora de toda la vida así que bienvenida y a romperla no te dejes nomás por Rencito ni por los combatientes que ya sé cómo trabajan ellos de ninguna manera de ninguna manera de ninguna manera pero lo que quiero ya basta de hablar Renzo ya sé que estamos que estás nervioso porque ahora voy a representar a los guerreros y quiero a partir de ahora la guerra quiero jugar quiero empezar a ganar ya ya que ya pues ya me parece muy bien ah ya estás ya estás con los picos no 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 me parece espectacular te damos la bienvenida estamos seguros que vas a disfrutar estando acá la vamos a traer vamos a pasar muy bien por supuesto pero a ver la pregunta yo fui buena gente contigo somos amigos pero además porque estás dentro de mi equipo con mi equipo ahora las cosas cambian por supuesto eres respetuoso todo lo que quieras pero no voy a aguantar pues tu pecionería mucho menos ¿por qué te conozco? ¡Suscríbete al canal!